Hola, hola amigos, JackieJuan31 les saluda, en esta ocasión les traigo mi nuevo DVD, Face of Love, Facetas de Amor, Facetas de Amor, de 1973, estas películas de corte erótico, son las películas que hacían de desnudos y en ese entonces salía Jackie Chan, tiene un breve papel, más o menos, sale unos 10 minutos aproximadamente en la cinta, entre que canta y cosas que salen, bueno, les diré algo, este DVD no se lo encuentra en América, se lo encuentra comprando y cosas así, yo lamentablemente por eso no tenía alcance para esto, gracias a mi amigo Nelson, BatoTV, él me lo ayudó a conseguir y se lo voy a compartir ya editado, ya lo edité, las personas que lo habían reeditado anteriormente de una página vino en audio en ruso y sin subtítulos en español, solo con inglés, le habían quitado hasta el original mandarín, bueno, ya le voy a ubicar y les voy a mostrar que esto que está aquí es exactamente la versión que me consiguió mi amigo, pero es muy bonito, es de, este, Celestial, algo así, es la, como le digo, la empresa, e incluso este, la Taberna Negra también, anteriormente también me la consiguió, son películas donde sale Jackie Chan, y muy desconocidas para las personas, incluso yo me hice un, en base a esto que me encontré, me hice un, un custom, que lo tengo en mi, lo tengo en, en mi canal, claro, lo hice con un poco de cosas, con material especial, todas esas cosas, pero honestamente no hay nada mejor que tener un DVD original, así sea sencillito, pero es original, y por eso le estoy muy agradecido a Nelson, BatoTV, bueno, vamos a mostrar, aquí están los chapters, tiene, como pueden ver, tiene exactamente 12, 12, 12 capítulos, ya, podrán ver, 12 capítulos, está sincronizado, este es el original, por ejemplo, ahí vean, se cogió, miren, le manda el capítulo que corresponde al 6, un ejemplo, ya, es este, de acuerdo al, a la que corresponde, si ves, el doceavo, exactamente ahí, los subtítulos, estos son los subtítulos que tiene que tener, tradicional chino e inglés, es los subtítulos originales del DVD, si ven, tradicional chino e inglés, el tradicional chino es el típico clásico mandarín, el chino antiguo, que ahora usan el simplificado, los subtítulos, nada más, en audio no tiene, porque obvio que solamente viene con el audio mandarín, Special Factories, aquí tiene, tiene el tráiler de la película, y los, el tráiler de Facetas de Amor, que está aquí, tráiler original, si ven, Facetas de Amor, otro tráiler aquí, bueno, este es el de Facetas de Amor, el original, como dije, es una película de corte erótico, como podrán ver, dividí 5 nomás, cuando ya mismo les muestre las ediciones, bueno, le voy a cortar, para no pasar tiempo, voy a volver, y les voy a mostrar algo, la película, como trae esta película, este es, este es el original, ya mismo le voy a hacer pausa, y les muestro la edición editada, que ya tengo las dos ediciones, este es el intro, previo a la película, miren los audios, tiene pistas de chino, y de ruso, chino, ahora el ruso, es que es como que he doblado, una voz así, que hablo un hombre ahí, красивая девушка, ¿svoboda? ¿te escuchan? ¿да? ¡Marna! ¡Gospecha Amor! ¿Quién? 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 ¿Ya? ¿Y los subtítulos? le han puesto subtítulos en ruso, y los ingleses, y los originales, se los han retirado, le quitaron el chino mandarín, bueno, recuerden, ruso, e inglés, ahí está el chino, este es el original de aquí, miren el color también de la imagen, miren el color, tengan pendiente esto, es lo que les pido, con mis facetas log, dividí 5, ya mismo van a ver que yo, ya les voy a hacer pausa, y les voy a mostrar todo el contenido, que es el mismo, pero con pausa, pausa, ya estamos aquí, miren, esta es la edición que está hecho con mis facetas del mod, original y todo, esperemos que pase el intro, miren el color, quiero que noten el color de la imagen, más o menos por donde estaba hablando en antes, si ven la imagen, tiene mucho más brillo, le pasé por un filtro, le mejoré la imagen, y, está con la veterana esta, el audio como verán, solo tiene el chino original, aquí en los subtítulos van a ver los cambios, chino original, o sea el mandarín, el inglés, y el español que le he añadido yo, obvio, miren la cara la veterana, en antes como no, no tenía nada ese color, ahora tiene más, señora mamá y esas cosas, un poquito de volumen, el subtítulos en español, los sincronice, ya tenía sincronizado yo en latino, pero, tuve que volverlo a sincronizar, porque lo tengo atrapado el proyecto, con eso en otro disco, en un disco duro, y no lo puedo abrir, porque tiene problemas en la computadora, pero, tuve que volver a hacer eso, me tiene como mediodía, pero, lo sincronicé, un programa que tengo, que es de pista, me hace más rápido sincronizar, y corregirlo, conforme corre la película, voy corrigiendo los modismos, bueno, esto con lo que se refiere a la película, vuelvo, repito, tres subtítulos, el original como corresponde, mandar y traer, sino tradicional, inglés, y añadido el de acá, miren, este es el Special Features, como dije, los trailers, la información de la, bueno, no es los trailers, ahora mostrar los trailers, antes no les mostré, por eso mismo, este es el original, Pacetes de Amor, original, librer original, editado por Jacky Juan 31, el trailer de la película, este debía haber también mejorado color, no lo hice, pero si puedo todavía, arreglarlo después, cambiar el color, sacarlo, y ponerle color mejor, está oscura esa, porque los trailers no le mejore nada, solamente le mejore la película, si ven, esta era la calidad que tenía la película, salgamos al trailer, para poderles enseñar el otro, esta es, Pictures Celestial, es la marca del DVD, derechos reservados, este aquí, el nuevo trailer, que está aquí, de Facetas de Amor, este es el nuevo trailer, sin hasta mejor color, yo así, está puro comparación al que yo tengo, Jackie Chan, si lo ven a Jackie, ah, me olvidé de mostrarle, la escena de la sala, Jackie, cierto, en la película, bueno, en el nuevo trailer, ya lo, le dan crédito a Jackie, es, como dije, es una película bonita, escorte erótica, hartos desnudos, es la crueldad de la, de las, mire, haciendo conilingües, Facetas de Amor, tan, tan, este lícite de street, no sé, deciré, qué será, cómo está mi actriz, es un bomboncito, pero también se llama, ojalá, el mi amigo, me logre conseguir, otras dos que le pedí, que dice que están ahí, pero las está tratando de bajar, que él no sabe lo agradecido, que estoy con él, porque esto, por eso yo comencé a hacer custom, porque no haya, aquí en América, no los podía conseguir, ya los conseguí, hace magia, en ese sentido, miren, fuera bonito tener todos, pero no, yo solo me, me concreto, a los que tiene crédito, ya aquí están, todas estas películas, son de corte erótico, tipo burdeles, estarán digamos, las películas porno, de ese tiempo, que sean los chinos así, son escenas así, un romano, facetas de amor, también ojalá, la logre conseguir, facetas de amor, también es así de este, ya ha hecho mi custom, yo, pero de todos modos, me gustaría tener, el origen, el origen al serial, el sueño hecho realidad, para tener la colección completa, de todas las películas, que tiene crédito, ya aquí, mire, otra vez el otis, son películas, de los años 73, 70, 69, y estas películas, ya no se ven ahora, son actores, que no, ni conocemos, y hoy por hoy, si tienen, tienen sus 70 años, mínimo 80, porque aquí, ya tiene 70 años, y en el 73, tenía 19, imagínense el señor, miren, si, las amorosas de Lutoussan, son películas, de corte erótico, esta es como moderna, pero la miren, miren las cosas, que desde entonces, me sentí, de 70 y tantos, miren, la misma actitud, en antes, cuántas películas, me hicieron, estas locas, eso es lo bonito, de esto, que me gusta, yo viendo los trailers, ya me da, me intereso, por las películas, y las busco, miren, esos fueron los trailers, que trae el DVD, vamos, nos vemos al menú, a información, aquí, por ejemplo, Movistil, esta es galería de fotos, si ven, miren la galería de fotos, galería, galería, las voy cambiando, no es interactiva, solo uno, uno las cambia, conforme las activa, el botón, mira, como era la retrocedo, la retrocedo, y ya está, uy, se encogió, está fallando, el dedo, bueno, ahí estamos, de aquí viene, poster original, el poster original, de la película, volvemos al menú, producción de notas, si ven, no está en español, porque está, esta original, está tanto en mandarín, como en inglés, en las biografías, aquí, si la pueden, activar la biografía, en chino, o, se las pone, por ejemplo, aquí, en inglés, eso es lo que tiene aquí, si ven, como dije, la biografía, de Lili Ho, aquí, veamos la misma, pero, si ven, está todo en chino, la filmografía, de ella, todas esas cosas, volvamos, para que sean, les active los botones, para que se den cuenta, que tiene, miren, Hu Ching, esta es una, diabla, guapa en su entonces, pero, salen algunas películas, que tiene que ver con Jackie, cuando estaba jovencito, y Jackie, estaba recién empezando, miren, por aquí, tiene que estar, en el 73, aquí, facetas amor, Golden Lotus, miren, aquí, por ahí, tiene que salir, en la película, de, que sale con Jackie, aquí, que la matan a ella, es, donde está, The War, si, 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 no, no sale aquí, la otra es una breve aparición, entonces, bueno, en, en el joven tigre, Rumbling Hong Kong, es la que muere en el taxi, ella, es la que muere, yo en casa, miren, si, ve, due, cuá, Bueno, volvamos al menú principal Charpers, como dije los subtítulos están igual como en antes, resumen de la película y todo eso La película y les voy a poner Bueno, por aquí también sale por el minuto 40, 35 sale ya que un ratito Pero me voy a ir al minuto 1 hora con 4 segundos Donde específicamente de ahí comienzan las escenas mayores Aquí está Si ven, ya aquí Este es un minuto con 4 Pero una hora con 4 minutos Todo está hablando Pero es de retroceder más Porque en si es en una hora con 4 segundos donde comienza a salir Aparte adelante también tiene una breve aparición Ahí por ahí No olvidé ponerle subtítulos porque yo le puse el nombre Concernes con 3 Conchanchang Y exige para que la gente sepa la imagen está chévere le mejora el contraste en otras palabras y esto muchas veces no existe ni en filmografía la gente desconoce solo se rigen por las películas famosas de él pero no nadie busca los inicios tengo películas en blanco y negro también de niños hasta en un episodio de yo espía de bill bistic de 65 tengo escenas donde está como de 12 que 13 años y las tengo las series también dice clientes me he comido la letra he puesto la r en vez de la t en un episodio de las películas en este raro las personas lo desconocen por eso para mí son joyitas de nota clarito como tiene pegada la peluca este tipo en la cabeza si ven el filo que se le ve pegada la peluca hasta allá que también se le nota la peluca el filo ese que tiene pegado ahí a raíz del cabello tomen asuntos son como las cintas islantes adecima transparente y las pegan y los maquillan hoy por hoy usan esas técnicas para hacer peluquines a la gente que está calma cuencas de oro bueno de aquí se va salen por lo menos unos ocho minutos más porque sale un intervalo de comisales total tiene digamos unos diez minutos de actuación en esta película completa vamos a cortarle bueno amigos espero les haya gustado esta es la nueva versión que tengo editado por mí vuelvo y repito le agradezco a mi amigo nelson vato tv por la oportunidad de tener este dividir sin él sin su ayuda no podría tenerlo más que en los custom que me comencé a hacer pero gracias a él estoy obteniendo los los originales y por eso lo estoy muy pero muy de corazón agradecido bye bye amigos ya que juan 31 se despide de ustedes diciéndoles por favor colaboren me compartan dedito arriba gracias muy amables es parte